Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de tu corazón Y acá ponete en rosa morada Tu mani santiago ahí con la invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Como les gusta el paso el paso El bárbaro es Dave 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 El bárbaro es Dave